Bueno, pues nuevo vídeo, realmente justo después del anterior, ¿vale? Acabamos de dejarle ir al colegio, me dijeron que ahora con un papel, también para asuntos sociales Y ahora vamos... Que nada más que me lo han podido hacer, ¿por qué? El lunes y martes fiestas y el miércoles está aquí No han hecho el favor Vamos a alquilar una furgoneta, grande Vamos a ver si tienen disponibles, para una mañana solo Esperemos que tengan disponibles Porque si no, estamos jodidos, porque es que nos han pillado fiestas y... En fin, tampoco os podemos decir para qué, es para el tema este del plan X Que ya lo veréis en el futuro Y necesitamos una furgoneta, ya, para toda la mañana Opa, ocho Y esto se queda donde las furgonetas, ¿no? Sí Se queda apartado allí Pero son tres plazas Sí, sí, son todas tres plazas Y nos vamos para Marbella, por cosas ¡Ay, mira, se me ha rendido! ¿En medio? ¿Tiene Isofit? No ¿Ninguno? No ¿Muchos tienes? Te voy a poner aquí, porque como te pongo ahí, le va a prender una patada para la encarga Vamos a prender Vamos a amarrar tu silla Ya está, ahí va mamá Venga, vamos ¿Listo? Sí ¿Has cerrado? Sí, espérate que yo entre Ay, que estoy aquí, que la quemo al filo, no es muy bonita Para ir Mira, ahí no me cierra, ¿será posible este tío? Toma ¿Qué? Que te he dicho que me cierre Mamá, yo he dicho, espera que yo entre, pero no es para que yo te cerrara ¿Qué culo? Te has dicho al hombre que vas a dejar... Te has dicho al hombre que vas a dejar el coche ahí Sí, te he dicho al hombre, coge esto, anda Espérate un momento, por favor ¡Gracias para que nos haya un abrazo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hostia, colega, qué guapito... ¡Madre mía, Illo! ¡Dios! ¡Qué guapo Rocío! ¡Madre mía! ¡Qué guapo Rocío! ¡Madre mía! Vamos a ver el monstruo, es un té caliente ahora. Tengo las piernas y yo no sé por qué me duele el tazo. Y lo que hay aquí pues no lo podéis ver de momento, señores. Bueno, nos vamos ya. Hemos descargado la carga. Señores, este. Así se ve. Está frito, mira que llega una pizza. Por la mañana. Le sobró de ayer. Vamos a devolver la funeta, tenemos 10 minutos para llegar. Ya hemos dicho de devolverla a la una. Y son las unas menos llenas. Vamos ya. Pues sabéis que yo no le voy a echar ni una gota de gasolina a esto. Está lleno, tío. No se ha movido la gasolina. Voy todo lento ahora, todo. Y eso voy tarde. Porque se ve que la anterior que la has alquilado, la has llenado a tope. Ha hecho clic 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 la manguera. Baja la primera posición. No ha bajado. Hemos estado en Marbella. Y no ha bajado. Mira, enséñalo. A ver si lo puede grabar desde ahí. Acércate un poquito más. ¿Veis la gasolina? No ha bajado. Así que voy a tirar por la autovía. Voy a ir en marcha muy larga. Y yo lo voy a echar. No me han cobrado 50 euros. 50 euros. La última vez fue 35 y fue una fuente más grande. Se ve que ahora es temporada alta o algo de eso. 50 euros, tío. Medio día. Una mañana solo. Y era la última que tenían y la tienen alquilado hoy. Por la tarde. Así que... Por eso la bulla. Hemos tenido una suerte, claro. Por eso la bulla es de devolverla a la una. Para que la puedan limpiar. Para dar un repasillo. Para que cuando vengan después por ella alquilarla. Así que ni gasolina le voy a echar. De momento no se ha movido nada. Seguro que cuando estés llegando a la puerta bajo una posición. Para que la veas así. Bueno. Volvemos. A nuestro trastovía. Se lo dejamos aparcado aquí. Ay, pues bueno. Vamos a ir al Mercadona. Y a por el Ica al colegio. Que ya es la hora. Mira, 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 mira. Tío, grábalo los tíos. Un dos. Está quemado, seguro. Seguro. Sí. El del estantero. Ahí. Es guapo, ¿eh? Dios. Bueno, Mercadona. Listo. Viene un coche. Hemos comprado para Comunión. Mañana Comunión de Ica, ¿vale? Vamos a ir. No lo voy a decir. Y digo la fecha porque este vídeo ya lo estaréis viendo el domingo. Dios, qué complicado, ¿eh? Lo estaréis viendo el domingo. Porque ya sabéis que nos dan por culo. Y también nos han amenazado. Vamos a fastidiarnos la Comunión del Niño. Uh, dos pilares. Sí. ¿Qué? Con el grupito de... De tu amigo. Ah, es que ya no lo he dicho. Sí. A ver si nos enteramos dónde es la Comunión. ¿Cuándo es? Ah, y la fecha sí la han dicho, tío. Sí. Me han clavado a la fecha. Lo han dicho. Claro que lo saben. Estaban diciendo que iban a ir a la iglesia. Pero después uno dijo, no, con los niños no metes. Uy, pero todos se estaban diciendo de ir. Dejadlo que vengan todos a la iglesia. Que entonces cuando me he llamado yo a la policía. ¿La policía? Lo que me ha llamado. No, con lo que no cae uno allí vivo. Policía. Policía llamo después, ¿eh? Policía. Policía. Que, claro, este quiere mis papas. Compré las papas de barbacoa. Oh. Tercera dice que no. Así que nada, que ya lo podéis saber porque esto está viviendo los domingos y la comunión fue, pues, el sábado. Aunque nosotros estamos todavía viernes. Qué malísimo, Rocío. Me ha dado. Ya me entero a cuarenta. Al otro lado. Baja un poco, que hay gente que me da vergüenza. Baja un poco me tomas. Así que, mañana vamos a un sitio. Pero no os lo voy a decir ya, ¿no? Por nada. Simplemente para que tengáis un poquito de intriga, ¿no? No es algo común para una comunión. Se nos ocurrió, la verdad, y luego vimos buena idea. Y no es algo excesivamente caro. Que dado nuestra situación, tengo que gastar una pasta. Hoy me he gastado ochocientos euros. Para que os lo sepáis. Ochocientos y pico euros. Me acabo de gastar ahora mismo. Ahora hace un rato. Vamos, esta mañana. Lo que he comprado con la furgoneta, que ya os digo. No os puedo decirlo, ¿no? Porque no os quiero. Es que no os puedo. Pero es el plan X. Yo creo que os hacéis una idea. Sí, os hacéis una idea, ¿no? Bastante obvio, creo, ¿no? Con todo lo que está pasando, es bastante obvio. Pero nada. Que vamos a por el Ike. Y... Y... Y para la casita. Y tengo que hacer Audi también. Te voy a dar caña al Audi, que está... Uh, los guardias. Se puede comer en el coche. Bueno, sí se puede comer, pero no. Se está conduce. ¿Qué? Ahí está. Me quita todo, tío. Así que nada. Por el Ike. Y para casita. Que mañana es un largo día. Comunión por la mañana. Que te manda soy yo. Te le ponte pa' mí. Que te quiero sentir. Pero es de que estas pegatinas siempre se me quedan pegatín. Que ha llegado mi paquet. Trocio, mi paquet. Secreto. Es mi paquet. Para la comisión del Ike. Para hacer carreritas y esas cosas, ¿no? Claro, tío. Oh, cuela, cuela. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Oh, oh. Dale, dale. Ábrelo. Dale, hombre. Supuestamente esto no es que se gaste. Eso es como una bomba o algo que hace ruido. Es una muy simple. Dale, dale. Voy. Tío, pero espérate. Aquí en medio, tío. Toma Ike, graba tú. Ahora. Yo no sé lo que va a sonar. Yo no puedo abrir esto. Igual no suena nada. Ahora te lo abro yo. A ver, dame. ¿Tú crees que yo estoy tonta ahora o qué? Sí, un poquito. Vamos a meterle de allá. Tú me metes. Me metes, te voy a meter dedos. No. No, no, no. No, no. No, no, no. Tío, ten cuidado, tío. Porque metes... Porque metes la cara en medio, tío. Claro, yo no tengo otra cosa mejor que hacer, ¿verdad? Bueno, yo no sé cómo va esto Yo tampoco sé cómo va ¿Vale? ¿De qué te ríes? ¿Te doy yo a ti la nariz? ¿Cómo está? Ahora te voy a estar así en el oído y te va a cagar Vale, ya, coño, ya Ahora le daré cuando vaya más allá Pero tú que te vayas, se va a pitar mucho Se va a pitar mucho, se va a dar 12 o 13 euros Hostia, popita, pero no es muy poco, tío ¿Por qué no le da fuerte? A ver, dale fuerte ahí Ahora te lo cargas ¿Qué haces tú? Quiero darle yo Yo te voy a comprar una de barco Ya no sé qué te ha cerrado Ya no sé qué te ha cerrado Yo te la he cargado No sé cómo es Yo he girado y ya está Pero suénala A un ruido Mamá, mamá Yo quiero darle En la casa de los felices Ya se loco que no A un... ¡Ah, ya está! Es un burro cagao Yo le quiero dar Dale una vez, venga Pero la cámara te... No, en el de la de la de la cámara A ver, eso se va a caer la cámara Déjame la cámara a tu madre No, 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 no Ya está Ya está Ya está Dame Bueno, hora de la comunión del Ike. Pero esto no lo voy a ver en este vídeo, lo voy a ver en el siguiente. ¿Está el Ike? ¿Todo preparado? Venga, vamos que después hay un festón después de la iglesia. Voy bastante preparado, objetivo 80 milímetros y este es un 200, por ahí no me acuerdo. Una locura, a ver si desde el fondo de la iglesia, sentado donde esté, puedo coger el Ike bien de cerca. Por cierto, otra cosa que no lo he dicho en el vídeo anterior, el tema de la chatarra. Porque es que ya os digo, no quiero meter la comunión en este vídeo, creo que sea en el siguiente. Ya tampoco sé si me va a llegar para uno, pero bueno, por lo menos que vaya todos juntos la comunión y lo que viene detrás. ¿Cuánto nos va a pagar la chatarra? Por la bancada, bueno, por la media bancada. ¿Cuánto pensaba? ¿Cuánto pensáis? Yo pensaba una tonelada, del camión pensaba algo más de una tonelada. Finalmente 760 o 780 kilos así pesados, ¿vale? No ha llegado la tonelada, que mal. Cuando lo tenéis que sacar, lo suyo es que peséis cuanto menos mejor, para que sea más fácil para el camión. Pero cuando ya estás en la chatarra, cuanto más pesa, mejor que más te pagan. Que ya os digo, yo no la he tirado para que me paguen el dinero, la he tirado porque tenía que quitarla, no tengo espacio, ¿vale? Entonces, nada, me han pagado, ¿cuánto me han pagado? ¿160 euros puede ser? No fue. 160, 170, 150 y algo, 160 y algo, no me acuerdo. Si encuentro el papel que está por ahí, os lo enseño, os lo pongo aquí. Pues eso, creo que no llegaba a 170, creo, ¿eh? Y nada, que ya están llegando allí, bueno, su madre ha llegado ya, que ha llegado muy pronto. Y mi suegra va tarde. Ha llegado a mí, me ha dicho, vámonos. Tenía los rulos puestos todavía. Y digo, madre mía, vamos a decir llegado o no. Mira, no, nosotros vamos bien, porque tenemos que llegar más pronto de que empiecen. Es que media hora antes. Pero aunque vamos bien para llegar más adelante, su madre es que ha llegado demasiado pronto. De hecho, ha aparcado muy lejos. Porque ya ha salido para no... Sí, porque su madre es que ha venido de Huelva ayer. Y se ha quedado en Jubrique y ya de ahí venía para abajo. Y no quería llegar tarde. No quería llegar tarde. Pero dice, yo estoy aparcado aquí en muchos sitios. Le manda la foto y está tomado por culo de la iglesia. Pero bueno, ya van andando ya. Pero sí, porque nos ha dicho que haya un parking. ¿Qué lo he dicho? De un par de vueltas por ahí no hay sitio al parking. Yo se lo he dicho. Si no, al parking directamente. Yo voy a meterme en el parking directamente. No, no, yo voy a dar una vuelta a ese sitio. Que tarda menos que el parking tienes que aparcar, bajar para abajo, subir, ascensor... Y la gente está ya ahí, seguro. ¿A qué hora tienen que estar allí? A las 11. O sea, a las 10.40. ¿Y a qué hora empieza la comunidad? A las 11.30. Pero tienen que estar allí a las 11.30 horas antes. Será porque se tendrán que preparar dentro y esas cosas. Doy una vuelta y si no, al parking del tirón. Y nada, que espero que haya gustado este vídeo. No sé al final cómo ha quedado el vídeo este. O sea, este que estamos teniendo ahora. Hoy tenemos otro intenso día. Pero bueno, hoy supuestamente no es malo. Esperemos que no pase nada malo, ya me entendéis. Esperemos, solo esperemos eso. Me he traído, como habéis visto antes... Por lo menos un día de tranquilidad. Va a ser complicado, pero bueno. Me he traído los dos objetivos largos de zoom, ¿vale? Uno que es, no sé si era un 180 o un 200 o algo de eso. Es una locura, ¿vale? Quiere decir que desde la puerta de fuera de la iglesia igual cojo al Ike en un plano perfecto, creo. También he traído... Sí, Neita. Un 85 milímetros, para que entiendo un poco. Ese es por si estoy algo más para adelante. Y ya según donde esté, ninguno es zoom. Son objetivos fijos. No, sí, son objetivos fijos. O sea, no podéis acercar, ni alejaros. Tenéis que acercar vosotros el cuerpo. Y el Ike está indignado, dice que parece un viejo. Y todos los niños van ahí así. Llevan todos iguales, tío. Así se viste uno en la comunión. Y nada, voy a ver si saco un par de tomas guapas. Y si consigo, porque los objetivos que me he traído, la verdad, tienen una apertura muy cerrada. O sea, quiere decir, que desenfoca mucho el resto. Si consigo coger al Ike y desenfocar al resto, pues igual sí que os puedo poner un par de tomas guapas. De todas formas van a hacer un vídeo. Pagamos 50 euros por el vídeo, ¿no? Vídeo y fotos y algunas imprimidas. Pero pensad que es un vídeo común. O sea, que son 50 euros, el fotógrafo tiene que forrar. Pero el fotógrafo también apunta las caras y eso, ¿eh? Ya, hombre, no va a apuntar al general. Hombre, el que lee y el que lleva las cosas. Es un fotógrafo para todo. El que lee y lleva las cosas, pues, va a salir más, obviamente. Él lleva algo. ¿Sí? La ofrenda, ¿no? ¿Y qué? ¿Tú qué llevas? ¿Y qué? La cabeza al alto el pollo, ¿no? Yo también llevé algo. ¿Tú no llevas telas? Yo hablé, tío. Oh, yo no. Qué vergüenza. Yo no hablo. Yo llevé algo. Sí, es que cuando yo hice la comunión, mi madre tocaba la iglesia. Tocaba ahí con el piano. ¿Tú me imaginaron? Creo que sí, vamos, amigo. Creo que también. Sí, ¿no? Mi madre tocaba siempre, toda la vida tocaba en elja la iglesia. Todas las misas, todos los domingos, las misas especiales, esas cosas. Y yo, eso, creo que para mi comunión, pues, claro. Yo que entraba dentro de la sacristía, ¿cómo se llama eso? Con mi madre todos los días. Todos los días, no. Cada vez que iba y demás. Porque es que mi madre era parte de la iglesia. Claro, claro que tenía un contacto muy cercano porque, vamos, que estaba todo el día hablando con el cura, vamos a hacer la misa aquí, esto, vamos por esta canción, tal. Entonces, pues claro. Que mínimo que yo tuviera que hablar y decirle algo. Ya no me acuerdo lo que dije. Bueno, nada. Ya estamos llegando a la iglesia. Vamos a buscar el sitio. Espero que os haya gustado el vídeo que queda para el próximo. Y nos vemos ya, pues, el lunes, martes, no sé. ¿Vale? La próxima. ¡Gracias!